Imagínate que tú tienes trabajo grupal con un Pepito, ¿ok? Y Pepito se tropieza en las escaleras Y rompe la cartulina que tanto les costó hacer ¿Qué le vas a decir a Pepito? Oye Pepito, ¿eres imbécil? Eres imbécil Pepito, ¿verdad? ¿Eso te hace tóxico? No, es una reacción normal Obviamente te vas a emputar con Pepito y le vas a meter su flameadita, ¿no? Ya está ¿Qué tóxico tiene eso? Ahora ¿Qué tóxico tiene eso? 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 ¿Qué tóxico tiene eso?